La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a hablar del inicio del año escolar, porque es tan importante ese primer día de clases. Y no solamente en los más chiquitos, sino también en los más grandes que vuelven a su mismo lugar de estudio después al año siguiente. Pero sobre todo ese primer día de clase que es crucial y que los chicos reaccionan de manera diferente. Hay chicos que el primer día que van al colegio lloran muchísimo y quieren que se quede la mamá o el papá. Y hay otros que se despiden y entran y generalmente son la mamá y los papás los que se quedan llorando cuando ven que su hijo tan chiquitito es tan independiente. Bueno, ¿cuál es esa importancia? ¿Qué importancia tiene este primer día de clases? De esto vamos a hablar con nuestro invitado, el licenciado Mario Torres. Él es psicoanalista, inicio del año escolar y atención con esta placa y estos datos. El comienzo de las clases marca grandes desafíos y cambios, no solo para quienes comienzan una nueva etapa como en el Jardín de Infantes, la escuela básica o la media, sino también para aquellos que volverán a la misma escuela que dejaron en diciembre, donde se van a encontrar con nuevos profesores, con nuevos compañeros, nuevas tareas y nuevas preocupaciones. Padres al día se ocupa de este tema hoy, inicio del año escolar. En instantes vamos a estar hablando con nuestro invitado, el licenciado Mario Torres. Y nosotros hacemos siempre, hablando de inicio del año escolar, bueno, nosotros al inicio de nuestro programa, hacemos siempre el ejercicio de la gratitud y del agradecimiento. Gracias a las empresas que están apoyando nuestro programa, muchas gracias. A los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos, y a ustedes que están del otro lado, acompañándonos en cada programa, muchas gracias. A todos los padres, mamás y papás que queremos aprender a través de los profesionales, a hacer mejor esta misión maravillosa que tenemos en la vida, que es educar a nuestros hijos, formar esta familia y que este hogar, el hogar que formamos, sea un oasis y un lugar donde los chicos puedan sentirse seguros, que es lo que queremos. Le queremos agradecer a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y siguen los agradecimientos, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque así comenzamos el programa con mucha energía positiva. Gracias por estar del otro lado. Hacemos un pequeño corte. Saluda a nuestro invitado licenciado Mario Torres. A la vuelta del corte ya estamos. Inicio del año escolar es el tema de hoy. Gracias por ver el video. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado licenciado Mario Torres, psicoanalista. Mario, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Un placer estar contigo y tú. Amable audiencia. Un placer tenerte aquí. Y hablando de inicio de año escolar, Mario, ¿por qué es tan importante este primer día de clases? O sea, ¿es así tan importante el primer día de clases? Realmente es importante porque es a lo que más teme el ser humano, que es a la separación. Un niño pequeño de tres o cuatro años que va a una guardería, separarse de la madre o de la abuela o del padre, del entorno familiar o del hogar, de la casa, y tiene un significado muy especial. Es el adiós y sin saber si hay retorno o no. Por eso algunos niños lloran desesperadamente, aunque la madre le provea de caramelos, chupetines, es lo que un niño quiere, no hay caso. Llora desesperadamente. Hasta que un tiempo de acondicionamiento, de espera, a través de la espera o la presencia de la madre, a través de lo que el maestro le estimula, etc. El chico va dimensionando otra situación de vivencia, que se puede estar solo entre muchos, por las características del niño. No nos olvidemos de que una criatura es eminentemente egocéntrica. Él y su circunstancia. Él habla de sí y para sí. Cuando va a la escuela y en un grupo mayor, tiene que hablar de muchas cosas, tratar de prestar oído a lo que dice el otro, pero habitualmente todos terminan hablando de todo como una especie de monólogo colectivo. Ahora, acá vemos esto que estás trayendo, que es absolutamente común, diría normal. El chico llora y el otro que no llora, mira al que llora. Y los otros corren, ¿verdad? Algunos se contagian y lloran también, otros miran y dicen, ¿por qué llora? Claro, porque están inaugurando a poder esperar la presencia del que se fue. Y se fue, la madre fue y volvió, o la representante, va y viene, va y viene. Pero hay algunos chicos que lloran y otros chicos que no lloran. Y también está el tema de las mamás. Y yo voy a hacer una confesión, mis hijos son grandes, se las puedo contar ahora sin problema. El primer hijo fue, te imaginas, la primera vez, el primer hijo, el primer día de colegio, chiquitito, guardería. Chao mami, me dio un beso y entró. Yo me quedé llorando. Porque se fue. El segundo hijo, cuando yo le llevé pensando que iba a suceder lo mismo, quiso que me quede. Feliz de la vida me quedé. Chocha, me sentí realizada. Porque muchas veces... Lo que pasa es que muchos niños tienen una experiencia diferente a otros. Algunos tienen un nivel de presencia materna, o de la abuela, o de la tía, o de los padres, en mayor tiempo que otros. Entonces, hay una tendencia a extender un poco más la dependencia. Y esto no está mal. Al contrario, en una época donde la tecnología ha invadido prácticamente, con cuestiones absolutamente beneficiosas, pero también con algunas desventajas, los niños aprenden, de repente, a estar solos con el aparato. Y mucho tiempo con el aparato. Cuando van y se encuentran con pares similares a ellos, y hoy podemos pensar que pueden encontrarse casi como con niños extraños. Niños que son humanos y no lo que configura la televisión, el Nintendo, el Wii, etcétera, etcétera. Para decir, estamos viviendo momentos de mucha complejidad para la vida de los niños. O sea, los niños deben, sí, procurar quedarse solos. Pero como nunca, hay que distraerlos y tenerlos en mayor tiempo con padres, separación es más lenta, porque la separación cuesta. Cualquier situación que implique un adiós, sea un adiós para siempre, un adiós temporario, un adiós por horas, y sí, más o menos cuesta. Y ni hablar para un niño por la fragilidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad. ¿A los cuántos años el niño puede darse cuenta de que cuando se va al colegio, o cuando la mamá vaya a trabajar, vuelve, va a volver? Porque hay una edad en que para los niños el chau es terrible. Y generalmente alrededor de los tres y cuatro años, el niño suele salir, cuando la madre trabaja, sale o en el portón o en la puerta y mira. Como si mirando mágicamente o onipotentemente, la madre o el padre va a llegar más rápidamente. Para decir, hay toda una creación cultural que los niños hacen para sortear los momentos de separación. Y todos sabemos que las separaciones cuestan. Y acá es importante traer a corazón algo que ya en algún momento estuvimos hablando contigo, que hoy todos estamos muy metidos en lo tecnológico, que tiene sus grandes ventajas. Pero muchas veces al llegar a casa donde habitan niños, tres, cuatro hermanitos, no se sienten ruidos a niños. Casi los niños están, pero no se les oye. Se escucha el jueguito. Exactamente, el jueguito. Y cuando el colegio, la escuela o la institución que va a recibir al niño no presenta estos jueguitos, y hay como una cuestión absolutamente novedosa. Las cosas cambiaron. Y diría que los cambios casi fueron radicales. Es por eso que hay que pensar claramente, y no sería extraño, y esto parece ficción, que en breve, en pocos años, que algunas instituciones con poderes económicos que le posibiliten que para el primer día tengan juegos de Wii, juegos de Nintendo, como para que los niños den continuidad a lo que están acostumbrados. Y esto sería nefasto. Pero no sería extraño que algún colegio con nivel económico alto inaugure y resulte simpático a esto. Y es el momento en que a la tecnología hay que darle su lugar, pero a lo humano hay que darle mucho lugar. Por supuesto. La importancia de la discusión sobre las separaciones. Y que llora un niño durante tres meses o dos meses, y tampoco nos tiene que preocupar demasiado. Preocupa generalmente por si la lección no haya aprendido. Pero importa más que el niño aprenda la lección de encontrarle sentido, aún estando la madre, la abuela o una maestra pasible, que lleve a ese niño a poder tolerar la separación. Bueno, el niño llora, primer día de clase. Llora, 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 pero a moco tendido, Dios mío, parece que le están sacando la vida. ¿Qué hace la mamá? ¿Se queda? ¿Hay que llevarle a la fuerza, meterle a la clase? ¿O el nene se queda con la mamá, la mamá entra a la clase? ¿Qué se hace, madre? Yo pienso que sí. Se sortean varias situaciones. Yo conocía maestros que dejaban que la madre quede en la puerta. Y el niño mirando a la maestra y mirando a la madre, mirando a la maestra y mirando a la madre. Que probablemente no sea una cuestión demasiado simpática o agradable para el maestro o para la gente adulta, pero es lo que el niño puede. Y hay que respetar antes que nada lo que el niño puede. Entonces, esto de hecho tiende para un cambio. Probablemente en algún momento le dice a la mamá, quiero comer tal cosa. Y la mamá le dice, mira, me voy a la esquina y te traigo. La mamá va, cinco, diez minutos fue y el niño corrobora que vuelve. Después media hora, después una hora, después mediodía, pero siempre vuelve. O sea, no hay que dejarles llorando e irse corriendo y que le atienda la madre. Claro, muchas veces hay personas que piensan, déjale, va a llorar un día y tenemos trescientos y tantos de días, que el chico no va a llorar. Sí, probablemente los adultos nos vamos a sentir bien, pero el niño se siente mal. O sea, la dependencia afectiva hace a los seres humanos. O sea, que se quede la mamá, que hable con el maestro, la maestra y le diga, me quedo acá afuera, que mi hijo salga, me vea, que estoy acá, hasta que vaya de a poquito acostumbrándose. Exactamente. Y de repente compartir con compañeritos la casa, el lugar, esto ayuda mucho. Porque la separación tiene realmente su impronta de dolor y angustia. Hay niños que ya el domingo empieza a sentirse mal. Mamá, mañana hay clase, el domingo a la mañana, sí, mañana hay clase. Y quién me va a llevar, y te voy a llevar. Pero rápidamente uno lee que lo que pasa con ese niño que está muy angustiado por lo que se avecina. Y en otros casos, no solamente en niños. Hay niños, esto que traías a colación, que parecen como muy independientes, que se bajan del auto o dejan a la madre y entran como niños independientes. Pero curiosamente, alrededor de la pubertad, hacen crisis de una angustia fóbica a la institución. Es cuando el padre pregunta quién es el profesor de educación física, a quien siempre se le quiere atribuir sin que tenga nada que ver, que probablemente le dio un coscorro, le dio un sapé, le castigó. Averigua y no. El niño va con el padre como para mostrar que con fuerza va a bajar y el papá queda realmente paralizado ante este hijo de 12 años que era doctor, entre comillas, de la independencia. Y no. Este niño a los 12 años hace como agua emocionalmente hablando. El niño se siente mal, se siente fóbico. O sea, todo puede perderse. Y esto hay que tomar como un síntoma emocional que algo explica que la fragilidad de él se ha puesto muy extremizada, ¿verdad? Y muy penosa y muy dolorosa y hay que trabajar. Algo encubre este síntoma. Nadie llora ni nadie manifiesta un malestar jugadamente, sino que porque en realidad se siente. Cuando nadie se tiene 12 años, toda la vida vino solo. Sí, tiene miedo al espacio abierto, tiene miedo a la multitud, tiene miedo a que en realidad se cumplan temores que siempre tuvo, que todos desaparezcan. Yo creo que esto importa. No es muy frecuente, pero suele darse. Y cuando se da, el maestro tampoco. Muchas veces entiende cómo Juan, de 12 o 13 años, puede tener este miedo. Llaman de repente, fobia social. ¿Será un chico con una crisis de angustia? Claro, seguro que sí. Siempre hay que tratar de leer los fenómenos que presentan un niño como un síntoma. Algo da cuenta y que debe ser interpretado para que pueda decolar. Es un aviso de que algo hay y que hay que investigar. Bueno, y tenemos un material que habla justamente de esto. ¿Por qué es importante el primer día de clases? Vamos a ver. ¿Por qué es importante el primer día de clases? En el primer día de clases, los estudiantes conocen a sus compañeros y profesores con quienes compartirán durante todo el año escolar. El profesor junto a los estudiantes conversan y establecen normas de convivencia, las cuales contribuirán a generar un buen ambiente y respeto entre los estudiantes. El aprendizaje se genera desde el primer día. Cada hora de clases está programada para que los estudiantes aprendan y ninguno se quede atrás. Claro, porque hablamos del primer día de clases, del primer día del colegio, de escuela, de todo, de guardería. Pero es importante ese primer día de clases también en todos los cursos. Porque inclusive en la vida de los adultos, la separación, ¿cuántas personas se vieron en la necesidad de viajar? Sí. ¿Y cuántas personas han hecho crisis en el país extraño? Hay veces encerrándose o llorando que inmediatamente o sean buscados o que esté alguien alrededor de esa persona. Para decir, la angustia de la separación es una vivencia tan humana como lo que hace el agua a la sed. Solo que la manera de calmar esta sed o este malestar tiene también su tiempo y su entendimiento porque en algunos se hace más difícil la separación y en otros como más llevadero y en otros parece ser como que es más rápido. Bueno, estas son las cosas que estamos aprendiendo en el programa. Ahora vamos a hacer un corte, Mario. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, continuamos hablando con el licenciado Mario Torres, psicoanalista del inicio del año escolar, de la importancia de ese primer día en cualquier edad y en cualquier etapa, evidentemente. Y tenemos otro material que queremos presentar que habla de los temores. Vamos a ver. Temores. Cuando el niño va por primera vez a la escuela, el miedo puede ser absoluto ya que todo es nuevo y extraño. Por esta razón, la actitud de los padres es crucial para su adaptación. Otro motivo de angustia en niños o en adolescentes es el reencuentro con aquellos compañeros con los que hubo conflictos el año anterior. El temor a las pruebas o la aversión al estudio, a la disciplina o a la presión ejercida en el colegio o por los padres puede hacer que los estudiantes se orienten negativamente hacia el regreso a clases. Está correcto eso. Sí. Es bueno que los padres, por ejemplo, lleven al chico, antes de que comiencen las clases, a conocer el lugar, la guardería o el colegio, la escuela donde va a ir por primera vez, que conozca, que vea dónde va a ser el aula, o sea, que no sea una cosa, el primer día todo nuevo, caras nuevas, maestra, todo, todo y un lugar extraño. Sí. Probablemente si es el hijo menor, o mayor, mejor, requiera, digamos, de una mostración de que este es el lugar donde vas a venir, vas a estar tanto tiempo, va a estar una señora, una maestra, aquí se juega, aquí se canta, aquí se canta, se hizo la bandera, todos los menesteres académicos infantiles. Sí, es importante, pero no siempre se puede, pero sí se debe hablar bastante de la situación escolar. Si hay hermanos mayores, el camino está más hecho, porque cada uno comenta sus experiencias y el más pequeño lo que quiere es ya reeditar inmediatamente esa experiencia de su hermano Juan, que tiene 14 años, que cuenta cosas, inclusive ya no ve la hora de ir, pero en determinados momentos se topeta en que no era lo que imaginaba que lo que el hermano Juan comentaba y empieza a llorar o empieza a querer que se le lleve a la casa, que cuando se da de manera pasajera se le trae, se le separa y luego retoma. Si hay dificultad para retomar, digamos, lo que se espera en cuanto a la socialización de este niño, entonces sí, ahí se ve qué está pasando con el proceso de socialización. Porque no nos debemos olvidar de que hay una socialización primaria. En la socialización primaria lo que juega un papel importante son los afectos. Para decir, todo aquello que se toca, se palpa, se ve, todo lo que implica e importa la figura materna y paterna, el hogar en sí, el chico se socializa primariamente. Y luego aparece la socialización secundaria, que es el proceso de escolarización, que se espera que el niño tenga incorporado una serie de situaciones donde ha perdido por minutos, por horas, por tiempo, la figura materna que entra, que sale, que entra y que sale. ¿Quiénes nos dan un ejemplo típico de esto? Y son los bebés pequeños. Los bebés de seis o siete meses, por ejemplo, si la madre se dedica solamente a los menesteres de la casa y al hijo, es común ver que los chiquitos de seis meses, o menos quizás, guturan, están como canturreando solos. Y la madre dice, el bebé me habla. Y es cierto, el niño no sabe que le habla a la mamá. Pero esos sonidos que emite el niño es un intento de retener esas voces que le dan placer y le dan sentido a la vida. Es decir, la figura materna o la sustituta. Entonces, chico, guturando, es como si con esa voz tuviese la presencia de la madre. Es decir, así como esto, aparecen otras series de juegos. Por ejemplo, el juego tradicional que una madre o la abuela o quien fuere hace con el hijo, el coreco guá. ¿Qué es el coreco guá? El juego a la escondida. Y sí, esconderse y encontrarse. Perderse y ser encontrado. Y es un juego que un niño de cuatro o cinco años puede pedir diez horas seguidas que nunca se cansan. No se cansan, sí. Porque en realidad no hay cuestión más placentera que el esconderse y ser hallado. Y no hay cuestión más terrorífica que el esconderse y no ser buscado ni hallado. Esto importa mucho porque al observar la crianza de los hijos, el niño desde muy pequeño retiene voces que son casi casi similares a la de la madre. O hace el famoso juego de coreco guá, o hace el juego a la escondida, ya corporalmente moviéndose, que le da mucho placer, y sus juguetes que deben ser reivindicados con suma urgencia. Importa la tecnología, todo lo que nos da, pero importa racionalizar el uso. De lo contrario... Tienen que tener juguetes, tienen que tener autitos, camioncitos, muñecas, pelotas, todo, ¿verdad? Exactamente. O sea, que jueguen con juguetes normales. Porque ejercitan la simbolización. Porque no nos olvidemos que todos los juegos programados vía internet están programados. Son enlatados y uno necesita fantasear, imaginarizar, pensar, para vivir o sobrevivir. Por eso importa redefinir nuestras actitudes de repente que por desconocimientos dejamos pasar. Claro, pero importa la presencia de los adultos, la presencia de los hermanos. Es importante la televisión también, es importante la tecnología también. Pero sí, aprendamos a racionalizar. Claro, y el contacto humano es lo más importante. Sí, seguro. Bueno, tenemos otro material. Vamos a ver este material, por favor. Recomendaciones. Durante los días previos, retomar poco a poco los horarios que deban cumplir durante el año escolar. Conversar con los hijos acerca del regreso a clases, planteando como algo positivo, entretenido y preguntándoles cómo se sienten al respecto. Revisar y marcar con ellos sus útiles escolares, enseñándoles a responsabilizarse por sus cosas, sin por ello dejar de ser generosos cuando así lo deseen. Establecer las rutinas diarias con anticipación, fijándose los horarios de tareas y estudio. Otorgarles la responsabilidad de dejar listo su uniforme y su mochila para el día siguiente, para prevenir desórdenes y atrasos en la mañana y evitar así conflictos entre padres e hijos. Cuando se trata de niños muy pequeños, es recomendable ayudarlos de modo que más adelante puedan hacerlo solos. El niño debe disponer diariamente de tiempo para disfrutar y relajar su mente del trabajo escolar exigido mediante el juego o alguna actividad artística o física. Bueno, está correcto eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo pienso que es toda una cuestión de aprendizaje y también hay que respetar la lentitud. De repente queremos, y esto quizás por desconocimiento, tener hijos medio doctorcitos, que todo esté estructurado. Esto no es conveniente. El niño debe ensuciarse, debe tocar, debe palpar, o sea, debe conocer la realidad como tal. Y sí, la paciencia nos debe asistir. ¿Esto por qué? Porque descubre un mundo absolutamente nuevo. Y importa todo lo que escuchábamos recientemente, el aprender lo que da el maestro, lo que le enseña, el canto, el cuento, etc. Pero hay una cuestión sumamente vital que no está garantizada por la genética y que es el encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Y eso solamente se encuentra en este ir y venir de pérdidas y encuentro, de pérdidas y encuentro. Muchas veces estamos muy preocupados en que el chico aprenda a leer a los 4 o 5 años. Sí, tiene su valor, pero no es lo más importante. El niño necesita leer, ¿verdad? ¿Para qué se vive sin saber qué se está planteando? ¿Por qué importa seguir a una mosca o a una hormiga o por qué subir a un árbol? Hoy los chicos ya no suben a los árboles. Hoy los chicos prácticamente están muy sumidos en lo tecnológico. Y yo creo que acá, entre lo tecnológico y nosotros, deberíamos meter un poco más o mucho más de presencia humana, aunque no hable. O sea, todos nos hacemos a partir de los otros. Y los otros, los padres, la familia, todo el entorno humano juega un papel importante. Uno es uno y los otros. Eso es fundamental que tengamos en cuenta. Perfecto. Bueno, entonces, ¿y qué hace cuando los chicos no quieren ir al colegio? Ya se fueron, ya lloraron, ya vinieron y no hay caso y sigue. O ya están en segundo grado, tercer grado, quinto grado y inventan cualquier... O sea, hacen los enfermos y todo para no ir. Y a veces apelan a todos los artificios para no ir. Pero no necesariamente porque no quieran ir. Porque quieren estar con Juan, con José, con María, con... Quieren, pero no pueden. Hay una indivisión. Entran en una crisis casi de pánico. Y no van. Y lloran. Pero Juan tiene ocho años, dice la madre. Y se empaca que no. No, ya desde el sábado está con una angustia de preguntas, de idas y venidas. Y si hay clase o no hay clase. Y si tal cosa hay clase o no hay clase. Y hay que tratar de entender y decodificar a qué teme ese niño. ¿Por qué ese pegoteo tan fuerte? ¿Y de qué teme? Probablemente él esté asumiendo una responsabilidad o responsabilidades. Que no los asume, porque no puede, pero fantasiosamente que al dejar él la casa, cree, entre comillas, que algo puede sucederle a la madre o a los padres o a la abuela. ¿Por qué? Porque los niños son eminentemente omnipotentes y mágicos. Y eso sí hace a todo un capítulo muy particular. La magia y la omnipotencia en el pensamiento de los niños. Sin eso, no podrían vivir. Claro, claro, por supuesto. Y hay cosas muy simpáticas también con el tema de las clases. Tengo que ir a un corte, pero voy a contar algo, una anécdota. Fue el chico, no voy a decir quién, porque si no mi hijo se enoja, voy a contar todas las historias. Fue al colegio el primer día de clase, todo sin ningún problema. Y el día siguiente cuando le despierto, le digo, vamos, tenemos que ir al colegio. Y me dice, pero no, ya me fui ayer. O sea, para él ya era un día y ya cumplió. ¿Verdad? O sea, son cosas que quedan en la memoria y que es tan simpático recordar después. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Bueno, y seguimos hablando con Mario Torres sobre este tema, la importancia, ¿verdad? De este primer día de clases, sea el primer día de la vida o sea el primer día de clases en los diferentes cursos. Y hablaba Mario de la pérdida, del miedo a la pérdida, que es lo que hace muchas veces que los chicos lloren y no quieran quedarse en el colegio. Y evidentemente la comunicación es muy importante. Y de eso habla este material que queremos presentar, por favor. La comunicación es fundamental. Desde el primer día los padres deben estar atentos a cualquier cambio de conducta o actitud, ya que pueden evitar problemas o conflictos personales que se estén suscitando en el colegio. Darles la confianza necesaria para que ellos expresen lo que les está pasando, evitando las críticas y tomando siempre en cuenta que sus problemas son importantes. Es elemental mantener durante el año la disciplina, conversar con ellos acerca de las materias, los compañeros y profesores, ayudarlos y orientarlos en lo que necesiten, estimularlos y felicitarlos frente a sus éxitos, ayudarlos a corregir sus errores para que aprendan de ellos. Está correcto, Mario, esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo pienso que prácticamente no hay nada que agregar en lo que decía el que nos precedió en el uso de la palabra, ¿verdad? Ahora, sobre este tema de separación, sí, hay mucho que discutir, ¿verdad? Porque la vida es una separación constante. Y un encuentro constante. Claro, separación y encuentro, y muchas veces desencuentro. ¿Y qué hacen a la complejidad estrictamente humana? Los animales no sufren esto. Quizás, sí, se acerquen, conozcan al amo, pero los seres humanos representamos, simbolizamos, y fundamentalmente tenemos un cúmulo afectivo muy grande, que es lo que nos humaniza. Por eso, es importante que todo lo que tenga que ver con separaciones, siempre tenga que ser hablada. Y hay separaciones y separaciones. No es lo mismo separarse el domingo a la tarde del partido de fútbol de niños o de adolescentes o de mayores, que una separación de días o de meses, y siempre hay lágrimas. O lo que se aproxima ahora, las fiestas de fin de año, que es la típica manifestación de los adioses. Navidad está en puerta, o Año Nuevo, se brinda, ¿verdad? Se muestra alegría, pero no se deja esperar las lágrimas. ¿Por qué? Porque algo va que nunca más vuelve. Uno puede imitar, cuando estuvo en el cuarto, quinto, primer año, hacer un como sí, pero no deja de ser un como sí, ya no es, y nunca más va a ser. Y esto juega un papel importante en la vida de los seres humanos, juega papel crucial, porque somos humanos. Así mismo. Yo leí en la pared de un colegio, una escuela, acá en Asunción, evidentemente los de sexto curso pusieron, ¿verdad? Es decir, 12 años tratando de escapar toda la vida queriendo volver. Qué lindo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me quedó así al pasado, no me acuerdo ni dónde, pero me encantó. Y es así. Bueno, y tenemos preguntas de la gente, estamos en las redes sociales. Vamos a ver qué quieren saber y de dónde están escribiendo. A ver. Mariela de Luque dice, ¿hasta cuándo es conveniente acompañar a mi hijo a la escuela? Sí. Y eso hasta que el chico vaya despidiéndose él mismo. Hay un momento en que uno como que da cierto forcejeo y dice, el chico tolera y allá va quedando, ¿verdad? En compañía de un compañero, de otro y de otros. O sea, son técnicas que los padres intuitivamente conocen y con la ayuda de los maestros van. Pero ¿hasta cuándo se hace muy difícil? Porque hay veces está la famosa fobia escolar. Hay chicos que desde muy pequeños y ya con 14 años le pesan. Bueno, a los 14 años todo el mundo tiene fobia escolar. Nadie quiere ir. Claro, pero por otros motivos, ¿verdad? Porque ya no quieren estudiar. No, pero a los chiquitos, o sea, ¿hasta cuándo es conveniente acompañar a mi hijo a la escuela? Desde la primera vez que se va y que no quiere que la mamá le deje. Bueno, le decimos que hable con la profesora y que se quede. ¿Cuánto tiempo, dice esta mamá, Mariela, pregunta? Yo creo que hay que darse un tiempo prácticamente de semanas, ¿verdad? Y ver cómo va la cuestión. Yo me quedé un mes y medio, Mariela, y después la maestra me dijo, no, hay que vivir y se va ya. O sea, lloró un poco, pero ya se quedó. Hoy ya no llora, hoy ya pasó. Va a decir, es la realidad que se incorpora en la vida de un niño, que es mucho más complejo de lo que imaginamos. Entonces, eso no quiere decir que todos los niños presentan las mismas características, pero en algunos casos sí se convierte en un síntoma. Una fobia escolar que no va, aunque uno le prometa el oro y el moro, el chico no va. Y no se hace, no es comedia ni es haraganería. Directamente su estructura de personalidad no puede afrontar. Entonces, hay que buscar otros medios interpretativos para ver quién cubre ese síntoma. Pero ahí ya hay que acudir a un profesional. Yo creo que sí. ¿Verdad? Cuando ya no quiere irse, 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 nunca. Es importante ver qué es lo que le imposibilita. Claro. Bueno, y tenemos otra consulta también en redes sociales. Vamos a ver. Marta de Lambaré dice, mi hija empezó la escuela y no quiere quedarse sola. ¿Qué debo hacer? Todo el mundo preocupado con este tema. Y hay que acompañarle. Hay que acompañarle y con pequeñas actitudes. Te dejo un rato, voy a hablar con la directora que llamó y uno va. Y si la mamá trabaja y no se puede quedar, ¿qué hace? Porque acá estamos todos genial, yo me pude quedar en esa época, pero ¿y si trabajas? Y tendrá que ir alguna sustituta. Ah, alguien. Alguien que se queda. Porque entre una abuela o una tía, alguien... Alguien tiene que cocinar, dirá una madre, sí. Pero de repente hay que estar ahí hasta que el chico aguante. Porque el niño entra en una crisis realmente terrorífica. O sea, no es que se hacen y exageran. Los que lloran y no se quieren quedar están sufriendo de verdad. Sí, 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 sí. Y los chicos, los amiguitos y compañeritos rodean inmediatamente a ese niño o a esa niña. Y hay que acompañarle. O sea, alguien está y se ve en los colegios, en las escuelas, ¿qué va? El personal que está en la casa, una madrina, una tía, etcétera, ¿qué acompaña? Y de repente está, de repente se incorpora en esto y lentamente va dejando ese escenario de presencia. Perfecto. Bueno, quedó súper claro. O sea, que no es que se hacen los nenes cuando lloran en el colegio. No, no, en absoluto. Es de verdad que tienen un terror terrible. Terrible a ser abandonados, a que no vuelvan. Cosas que nosotros los grandes nos damos cuenta que obviamente no es así. Pero los niños no pueden entender eso en ese momento. Y es más, hay veces en la pubertad, como les decía hoy, en la adolescencia aparece este síntoma. Y hay padres que entran en crisis total porque no pueden entender que si vivió de casa en casa y ahora a qué tenés miedo y no sabe a qué. No, es la impregnación del malestar angustioso que paraliza a la persona. Es la típica crisis de angustia que paraliza. ¿Qué te pasa? Y no sé. En la adolescencia. En algunos casos, en la adolescencia. Y uno le pregunta, ¿te duele algo? No. ¿Pero dónde? Cuando son chicos, sí, me duele acá. Le llevan al médico, acá no hay nada. ¿Y dónde? Y me duele la uña. La uña, o sea, el dolor psíquico. En este caso, la angustia trata o tratan los niños de ubicar en algún lugar corporal, pero de manera pretextual, ¿no? Porque le duela esa situación. El dolor, en realidad, es psíquico. Le duele la situación, no le duele el cuerpo. Exactamente, ¿verdad? Que no siempre se ve todas las veces. Claro. Pero cuando se da, es importante que se tomen las medidas y ver qué conlleva esta situación sintomática. No dejarle llorando en el cole. Y no, porque de repente, el quedar llorando, muchas veces y en algunos casos, se dieron situaciones en que niños treparon la muralla y saltaron del colegio, ¿verdad? Porque niños se enceguecen. O sea, la pérdida es compleja. Claro. Y van a buscar, sí, pollitos en fuga, van a buscar corriendo. Más o menos. Bueno, vamos a hacer un corte a la vuelta, estamos en la parte final del programa. Muy bien, parte final de nuestro programa, inicio del año escolar, la importancia de ese primer día con el licenciado Mario Torres. Mario, el nene llora, la nena llora, la mamá, no es que se hace, sino que de verdad está aterrorizado por ese primer día y esa separación. No es un llanto de capricho. O sea, los padres tienen que quedarse, si pueden, o si no, alguien de la casa que quede ahí para que el chico vaya teniendo confianza. En el nuevo escenario y de los tantos miles de escenarios que se le irá presentando. Claro. Esto es típico. Y hay que saber que hay un monto de llanto que es normal. Y cuando aparece como síntoma, que en definitiva se hace muy difícil, el desprendimiento ante esta situación. Y bueno, ahí vale la pena tratar de hacer una lectura que puede estar significando para este niño el adiós de la madre, del padre, del retorno familiar. Porque a lo que más tememos es a la separación. No nos olvidemos de que todo tiene una base muy primaria. El miedo siempre subyacente es el miedo a la muerte. Hay personas que tienen dificultad para dormir a la noche. Y en algunos casos subyace el miedo a morir. Porque cuando uno duerme es morir un poco. No que uno muera, sino que somos muy simbólicos en ese sentido. Y ni hablar en los niños, que no saben muy bien lo que es la muerte, pero sí saben el temor a perder. Y que ya tuvieron, pero donde su omnipotencia o su magia les falló. Por eso reeditan en el juego infantil, donde es el policía, donde es el capitán, donde es el marinero, el que viene en la operación salvataje y la omnipotencia hecha a mano y da respuesta, digamos, a esto que no entiende. Pero va abrazando paulatinamente a través del juego la multiplicidad de separaciones y problemas de la vida. Por eso que el juego infantil tiene un cariz de lo sagrado en el ser humano. Perfecto. Bueno, entonces no le dejen nomás ahí llorando. Quédense o que alguien se quede, por favor, con los chicos, porque de verdad sufren ese primer día de clases. Gracias, Mario. Gracias, Vivi. Nos vemos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No se olviden, no te olvides. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.